¿No estudias? ¿Por qué? ¿La maestra? ¿Te preferiste limpiar vidrio? A veces me siento tan inútil por no poder hacer nada, pero esto así no me lo callo. Utilicemos las redes sociales para unirnos y hacer justicia, que no quede impune esto. ¿Cómo es posible que se le niegue el estudio a un joven de 14 años? ¿Qué? Porque la directora no quería verlo limpiando vidrios, más sin embargo él se estaba ganando el peso para llevarlo a su casa, para comer, para vivir, para lo que sea. Hablamos desde nuestros privilegios. ¿Qué pasó? Que la directora buscó la solución más fácil, correrlo a la escuela, negarlo a los estudios. Una decisión tan egoísta y tan terrible para ese niño. Hagamos esto viral y que llegue a las autoridades de Aome, pasó a los mochis Sinaloa. Ya tenemos respuestas, señores, del caso de José Pablo. El líder municipal de Aome ya sabe de él y quiero agradecerles a las respectivas autoridades y en especial a la licenciada Estefanía Valenzuela por impulsar el caso. Y ahora en agosto José Pablo regresa a clases. Gracias a Dios. ¿Ya comieron? Ya comino. ¿Ahí le va la cena entonces? No, gracias. Mire, el niño quiere estudiar pues. No, sí, me ha dicho. Y quiere salir adelante, entonces hay que apoyarlo. Yo lo voy a ayudar y hay mucha gente también que lo quiera ayudar. Sí, han venido aquí a Aome a apoyarlo. Sí, sí han venido las autoridades de aquí a Aome a apoyarlo, ¿no? A hablar con él. Sí, han venido. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? No, no sabes. Policía, bombero, astronauta, ingeniero. Pero quieres estudiar. Sí. Pues hay que echarle ganas porque hay mucha gente que cree en ti. Hay mucha gente que te está apoyando también. Te voy a decir una cosa, José Pablo. Ahorita en tu juventud, ármate de libros para que en un futuro te libres de armas. Para que salgas de las calles. Es la única manera de salir adelante estudiando. ¿Sale? Y más adelante, como te dije anteriormente, vas a volver a saber de mí. Dándole continuidad al caso de José Pablo, hubo quien donó la mochila para este regreso a clases y le echó de todo, plebes. Nomás le faltaron los tazos. Hasta plastilina, mire. Gracias a esa persona que se tocó el corazón, vamos a entregársela para este inicio de clases ahora en agosto. Quiero que lo abras, lo que te prometieron, para que le des a clases. ¿Ya trastas clases? ¿Hace dos días? ¿Hace dos días? Ah, pues mejor aún. José Pablo ya reyosé a clases, plebes. En todo te chaco. Para que no tengas tu texto ahora sí. ¿Qué le quieres decir a esa persona que te regaló esto? Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso sobre y basta. La gratitud es la memoria del corazón. Y pues le vamos a sentir. La gratitud le vamos a sentir. Vamos a echarnos dos kilos para que se haga salado. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video